Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 16 de octubre de 1979, Brasil y Paraguay construyen la represa hidroeléctrica más grande del mundo. Comienzan las obras para construir Itaipú, la mayor represa hidroeléctrica del mundo. Se trata de un emprendimiento conjunto en los gobiernos de Brasil y Paraguay sobre el río Paraná. Se estima que la obra estará terminada en 2010. Una vez finalizada, generará 14 GW anuales de electricidad, suficientes para satisfacer las necesidades eléctricas inmediatas de Brasil y Paraguay. El embalse formado por la cadena de represas de Itaipú tiene 200 kilómetros de extensión y ha generado un lago de 135.000 hectáreas. El proyecto dio empleo a 40.000 trabajadores y se construyeron dos ciudades nuevas para albergar a las familias de los empleados, con sus correspondientes hospitales y escuelas. En la obra se usó una gran cantidad de hormigón, suficiente para construir 15 veces el Eurotúnel que une a Francia y el Reino Unido. En su parte más elevada, la represa tiene la altura de un edificio de 65 pisos. Se estima que durante las obras se removieron 55.000 de metros cúbicos de piedra y tierra. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.